5 a 4 de la pizarra a favor del equipo de los famosos, estamos en la segunda ronda de emparejamientos y a continuación por los famosos el Tarzán de las Arenas, Jacobo García y por los contendientes Horacio Gutiérrez Jr. 1, 2, 3, 2, 1, velocidad, potencia, garra corazón para estos dos atletas, estamos teniendo una buena batalla, no se sacan gran ventaja, nada de rachas largas el día de hoy, es un toma y dame, empuja Horacio y empuja Jacobo Bien Jacobo, esa ahí es, ahí es, venga Jacobo, venga, venga Saca ventaja Horacio Gutiérrez Jr. Primera pesa para él, ya coloca la segunda, va a colocar la segunda Jacobo García ¡Beato! Dos atletas rápidos, de mucha potencia, ya llega primero Horacio al área de la puntería, ya sumó punto el día de hoy Lanza Horacio buscando el empate en la pizarra, lanza por arriba del brazo, Jacobo García derriba a Jacobo Por debajo del brazo, Horacio derribó una botella azul, Jacobo García debe levantar Dale Jacobo, para adelante Le quedan seis botellas a Horacio Regresa Jacobo, lanza Jacobo Derriba Horacio Le quedan cinco botellas Tranquilo que falló, oye Lanza Jacobo, derriba a Jacobo Vuelve a derribar, le quedan cuatro botellas a Jacobo Tiene la ventaja Jacobo García en este momento Increíble, derriba la botella roja Horacio Le quedan tres botellas a Jacobo Venga Jacobo, venga, venga Vale, tranquilo, dale Regreso Horacio Derriba la botella roja, ya lo sabía Con el lanzamiento y la trayectoria del esférico Salió corriendo, a levantarla Le quedan tres botellas rojas a Jacobo Le quedan dos Sigue lanzando Horacio Le quedan cinco botellas azules Horacio Derriba la botella roja Viene Jacobo, lanza Jacobo Vuelve a lanzar Derriba la botella azul Jacobo García Lo sabe Horacio Gutiérrez Jr Derriba la botella roja Horacio El ida y vuelta, el cansancio en el área de la puntería Derriba Jacobo Por la victoria Jacobo Falla Le queda una botella a Jacobo Lanza Jacobo Victoria para Jacobo García 6 a 4 en la pizarra A favor del equipo de los famosos Victoria para el Tarzán de las Arenas Y su tiempo 3-0-1 Classes de la abductionz 2-0-1 La abductionz 2-0-1 3-0-1 2-0-1 6-0-1 3-0-1 5-0-1 4-0-1 3-0-1 6-0-1